Que linda mi amor Yo daría lo que nunca di Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca di Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondida Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca di Por una noche junto a ti Ser amantes en tu soledad Si algún día llegará Si algún día llegará Aún no esikal Cómo harca El cariño es como una flor S Softrope Officiado es como una flor Esperaré pacientemente a escondida Y si él te descuida un poco yo entraré en tu vida El cariño es como una flor que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que espera poderla llevar El cariño es como una flor que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca di por una noche junto a ti Ser amantes en tu soledad si algún día llegara